Para DERFE.AR vamos a charlar con el diputado provincial de Igualdad y Participación, Rubén Giustiniani. ¿Cómo estás? Rubén Andrés Batistera, te saluda. ¿Qué tal Andrés? Un gusto, gracias por la comunicación. Bueno, se lanzó un nuevo espacio político en Santa Fe, el espacio de centroizquierda, le estamos diciendo en este momento desde los medios de comunicación, Rubén. ¿Cómo se llegó a este acuerdo con varios sectores del radicalismo, del propio socialismo? Bueno, contanos un poquito. Bueno, es un punto de partida, es un punto de partida de quienes ya venimos trabajando en la legislatura desde hace bastante tiempo, con propuestas comunes, como TES de Igualdad, con Agustina Donet, con Palo Oliver, desde el alfonsinismo auténtico, con Carlos Delfrade, con quien también hemos coincidido siempre todos estos años legislativo, haciendo un trabajo común desde el Frente Social y Popular, también con Claudia Balagué, que representa el sector bases del socialismo, con Eduardo y Polina, y con exlegisladoras que formaron en su momento parte del Frente Progresista, que hoy inicia en este camino, Verónica Benas de Pares, una trabajadora en todo el tema de la educación, con ella trabajamos mucho en la ley provincial de educación, Alicia Gutiérrez con el partido Sí, una trabajadora por el tema de los derechos humanos, y Gabriela Sosa desde el feminismo y la diversidad con Libre del Sur. Este es el punto de partida que nosotros hemos definido como un nuevo espacio, no solamente político, sino también social y cultural, porque está abierto a la participación de dirigentes y mucha gente joven que trabaja en el movimiento ambientalista, en el feminismo, en los clubes, quien han sostenido a las ollas populares en momentos donde la pandemia golpeó fuertemente. Así que bueno, el sábado vimos el puntapié inicial, el punto de partida, en un camino donde planteamos esto como una alternativa a la grieta. Una grieta que limita toda posibilidad de debate profundo, político, y dar alternativas ciertas a la sociedad. Nosotros decimos que esa trampa a la sociedad de votar Guatemala para que no gane Guatepeor, ahora tiene una posibilidad de votar por la esperanza. Claro, esto es no el frente opositor o frente de frentes que se está conformando en este momento, ni tampoco las propuestas que va a hacer el peronismo, el oficialismo provincial, o las vertientes de lo que hoy es el frente de todos en ese espacio político. ¿Ustedes se quieren ubicar como tercera posibilidad? Exactamente. Como vos decís, no sería ni juntos por el cambio ampliado, que sería una de las alternativas, ni tampoco la del gobierno provincial con sus aliados. Por eso nosotros nos planteamos que en una provincia que tiene una historia de tercera fuerza política, de hecho, el Frente Progresista en su momento fue gobierno por varios años en la provincia de Santa Fe, es la posibilidad de saltar esta grieta que se propone a nivel nacional y en la provincia de Santa Fe, tener una alternativa cierta. Así que estamos muy entusiasmados, ha sido muy buena la actividad del día sábado en el Monumento a la Bandera que dimos inicio. En los próximos días la haremos en la ciudad de Santa Fe porque queremos lanzar esto desde las dos ciudades más importantes de la provincia y después recorrer toda la provincia llevando esta propuesta. Claro. En lo nacional han tomado un posicionamiento en relación también a lo mismo, ¿no? Porque parece que el año que viene otra vez se viene la grieta referentes nacionales o pensar en la posibilidad de candidaturas nacionales, Rubén. Sí, esto paso a paso, ¿no es cierto? Esto es, en primer lugar, una alternativa provincial. Y bueno, veremos posteriormente. Es un camino tampoco sencillo, eso también le decimos a toda la sociedad de manera muy transparente esto. Sí le ofrecemos una metodología, una metodología que es abierta y democrática y participativa. Acá estamos hablando de que no se propone ninguna candidatura como puntapié inicial, sino que será el punto de llegada de las candidaturas, pero sobre todo con lo que puedan venir a enriquecernos esa dirigencia que está en los movimientos sociales y que es fundamental que tenga un canal de participación también desde lo político y desde lo electoral. Claro. ¿Creen que en el electorado justamente hay en este momento, a ver cómo decirlo, un sector que puede llegar a acumular con sus ideas cuando, por lo menos lo que vemos en algunos medios de comunicación y también algunos resultados electorales, hay como una idea también de girar a la derecha o crecimiento de espacios de derecha y de centro derecha? Bueno, sí, claramente todo lo que se ofrece en el país va para ese lado, ¿no? Y en la provincia de Santa Fe parecía también que fuera todo para la derecha y la alternativa a la grieta parecía también los libertarios también corriendo por más a la derecha todavía. Entonces hay un espacio vacante en ese sentido del progresismo de la centro izquierda que es el que este espacio nuevo pretende ubicarse y por lo tanto, como decía al principio, ofrecer una alternativa de un voto de esperanza, de expectativa, de ofrecer soluciones a hoy una problemática que se sucede en los distintos gobiernos y la dirigencia actual ha demostrado que no pudo, no supo o no quiso mejorar las condiciones de vida de la gente. La pobreza aumenta, aumenta la indigencia. En un país donde la inflación parece que fuera el único tema y el dólar y no hay respuestas para ello, no hay respuestas concretas porque estamos corriendo atrás de los dictados del FMI. Hay que patear el tablero, hay que abrir puertas y ventanas y buscar una solución diferente al más de lo mismo que es lo que se ofrece todos los días y quien vive de una jubilación, de una pensión, quien vive de la changa o quien vive de un sueldo fijo ve que todos los meses puede comprar menos con eso, todos los meses está más lejos de tener una educación, una salud o una vivienda para lo que hoy está necesitando cualquier familia y sobre todo esto se da en sectores de la juventud donde la única perspectiva que tienen es irse al exterior. Entonces tenemos que dar vuelta a todo esto, como una media, darlo vuelta y buscar soluciones diferentes a los problemas que tenemos porque vemos que se insiste por el mismo camino del ajuste que es lo que está dictaminando el FMI. Rubén, si bien vos mismo lo decías, junto a Palo Oliver, ni hablar a Ustina Donet de tu espacio y también Carlos del Frade venían votando en consonancia varias cosas en la legislatura, ¿esto puede significar la conformación de un interbloque? Sí, nosotros pensamos que más allá de las formas burocráticas, desde lo político, venimos funcionando como interbloque, o sea que coincidiendo en todos los aspectos y lo vamos a hacer en la Asamblea Legislativa del día jueves, donde inéditamente el gobierno envió 82 pliegos, lo vamos a hacer en la sesión de tratamiento del presupuesto provincial y ya lo venimos haciendo todos estos años, impulsando temas que si no fuera por nosotros no se hubieran tratado nunca y esto es una realidad, tuvimos que nosotros golpear la mesa para decir es una vergüenza que en la provincia de Santa Fe no haya ley provincial de educación, es una vergüenza que en Santa Fe no exista una ley de acceso a la información pública, es una vergüenza que Santa Fe tenga el privilegio 50 diputados y diputadas y 19 legisladores de que somos los privilegiados del país, donde no tenemos a través de los fueros la obligación de presentarnos a la justicia, es decir, hay 47 millones de habitantes en Argentina que tienen, y el presidente de la nación o senador nacional o diputado nacional, que tienen la obligación de presentarse ante la justicia, los fueros de la provincia de Santa Fe determinan que seamos los privilegiados ante la sociedad, estas son las cosas que hay que cambiar en Santa Fe, que has dejado de ser desde hace muchísimo tiempo la posibilidad de una provincia progresista para ser una de las más conservadoras del país. Claro, Rubén, como siempre te agradecemos por tu tiempo y seguimos charlando pronto. Bueno, muchas gracias Andrés, buenos días. Que ande bien.